Ándale tú, ya, pon tu waist ese para llegar rápido al canto porque ya es bien tarde. Ah, ya, Filip, ya voy. Pues ponlo. Pues es que estoy agarrando las pelucas, se me olvidan, ¿y luego qué hago? Ya, apúrale, que nos están esperando ya. Deja poner el waist, espérate. Ponlo. Hermana, hermana, ya vamos a comenzar, vámonos hacia el canto, a la fiesta de las hermanas. Vamos a comenzar, arrancamos, estamos a 35 minutos del lugar, comenzamos. Policía reportada más adelante, y está de buenos bigotes, hermana. En la rotonda toma la cuarta salida, hermana. A 200 metros gira a la derecha. A la derecha, a la derecha, hermana, a la derecha. En 200 metros mantente a la izquierda. Hermana, hermana, te pasaste a la izquierda, a la izquierda. No, hermana, no seas tonta, a la izquierda, a la izquierda, hermana. Hermana. A 800 metros gira a la derecha. Vas a agarrar Parque Lira hacia los pinos. Sí, a los pinos donde están los cadetes. Los cadetes bien guapos, bien preciosos, hermana. Ahí. Aquí, hermana, aquí Parque Lira. Parque Lira a la derecha. Gira, 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 gira. Vamos cruzando frente a los pinos. La casa de la gaviota y de Enrique Peña Nieto hasta hace muy poco. ¿Te acuerdas, hermana? ¿Te acuerdas? Agarra tu bolsa, agarra tu bolsa, porque quedaron malas mañas. Hermanas, hermanas, ya estamos entrando a Polanco. Agarren su canestén, su canestén. Ya saben que ahí es de las niñas bien. Bien lo dijo mi amiga, mi íntima, Guadalupe Loaesa, la gran escritora. Campos Elíseos, Campos Elíseos a 100 metros a la izquierda. Da vuelta a la izquierda. A 100 metros, estamos llegando al lugar. Estamos llegando al lugar. El canto, el canto nos espera. Hermanas, ¿ya vieron al chacal que está ahí en el Hotel Presidente? En el Nico, en el Nico, al lado del presidente. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Ya vamos, vamos, vamos. Aceleren, aceleren. ¡Frena, frena! Ya llegamos, ya llegamos. Albricias, Albricias, ya llegamos. Ya estamos aquí con las hermanas. Bajémonos y a disfrutar de este gran festejo. Esto es El Shock.